En Puebla conocí a una chica que de momento me fascinó En Puebla conocí a una chica que de momento me fascinó De pronto llegó su novio y ella me lo presentó De pronto llegó su novio y ella me lo presentó Entonces yo le dije, entonces yo le dije Puebla, 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 te la voy a quitar Pela, 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 te la voy a robar Puebla, 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 te la voy a quitar Pela, 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 te la voy a robar Puebla, Pela, 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 Música En Puebla conocí una chica que de momento me fascinó En Puebla conocí una chica que de momento me fascinó De pronto llegó su novio y ella me lo presentó De pronto llegó su novio y ella me lo presentó Entonces yo le dije, entonces yo le dije Puebla, 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 te la voy a quitar Pela, 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 te la voy a robar Puebla, 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 te la voy a quitar Pela, 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 te la voy a robar No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.